¿Qué ha sido el campus de Gitar Hero Metallica? Si escucháis de fondo están ahí tocando porque ha sido el juego que más gente ha arrastrado. Simulación, se ha comportado magníficamente, han estado toda la semana dando cursos, enseñando sus simuladores a la gente. Y las competiciones de juego PC han llegado también a su final satisfactoriamente. No sé, ha sido una semana de campus increíble, estamos muy muy contentos con el resultado y os esperamos el año que viene porque pensamos que podemos hacerlo todavía mejor. ¡Gracias!